¡Aquí está el tremendísimo Dólar de las partidas! ¡Viene el número 6! ¡Se llama Fuera de Serie! ¡Toro difícil, pero para un toro bueno, un jinete excelente! ¡Aquí está el niño de Santa Cruz! ¡Regálele fuerte el aplauso a este morelense! ¡Véngase mi muchacho! ¡Adentro que están cenando! ¡Véngase el número 7! ¡Se llama Caballero de Hierro! ¡Caballero de Hierro! ¡Viene a jinetearlo! ¡El ratón de la tenencia Michoacán! ¡Fuerte el aplauso para este valeroso jinete michoacano! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Son las nadimas de un hombre Son las nadimas de un hombre Que tal bien sabe perder Son las nadimas de un hombre Son las nadimas de un hombre Que tal bien sabe perder ¡Ah, hey! Las partidas viene el tremendísimo dólar, viene el dólar de Guanajuato para enfrentar este bonito toro de chula estampa, se llama multicolor hay que apretar la pierna, nos dice, hay que echarle toda la carne al asador venga ese dólar, el dólar ya está listo, dice empezámonos, soy de Guanajuato donde la vida no vale nada lo que para luego es tarde, mijo, lo que vaya a ser, que vaya haciendo en lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando por allá en las gradas nos dice, Freddy, vamos a echarle fuerte el aplauso al amigo dólar es un hombre que se la sabe, es un hombre que sabe pelear es un hombre que se sabe morir en la raya pues señoras y señores, lo dijo el amigo Leoncito hay que apoyar a los jinetes con aplausos porque montar un toro y más un destructor no es cosa fácil amigos de la banda, regálenme un suavecito guanajuatense, guerrerense, michoacano lo que saque la cuchara, lo que saque el cucharón pero que zume bien perrón, banda tonera el toro está listo y a la orden para hacer el desorden ¡Aimero, Aimero! ¡Aimero, Aimero, Aimero! ¡Vamos! ¡Vamos! Successén Que viene tremindísimo dolar Oye, la protección desiguda Esta fiesta es subida ¡Vamos! 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 Tienen un cerquito Olticolor De los jinetes con el índice de la misión Echando hoy los rayitos de la tenencia Y los jinetes no le dicen Vámonos mi amigo dólar Sobrecuando las colonas Tienen pesante la charcheta Agarrándome de una vez al destino Hacen la pose en la charcheta A esta tremendísima banda Vámonos Camina limiando Arras el chão con mi amigo dólar Listo Nicol Machado Listo Guillermo Saugo Junior Junior Tienen amigo dólar El de las partidas se vea prenderán Uv del abonso un destino El de la multicolor Así es toda la señora de los jurores Vámonos en oro Que los brancos Tenemos ganados Vámonos Hasta el tituto El Duro del Carreo, el Duro, el Duro de la Tierra y el último opener del Dependente de Colet Los tenemos arriba, regan alifuente, el brazo Valle tremedísimo el gol, Dios uno alfinete Este core el penal es cuarto M-i-Lon-de-Lon-de-Lon-de-Les-Condinas ¡Vale, vale! ¡Santo poder es libre, muchachos! ¡En el de la venta que no te vaya a jugar! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡No se baja! ¡Vaya sobre ti a todos! ¡Sigue dando metrallas en todas las partidas! ¡Colocadas de muerto, respeto, guerrero! ¡Ahí cae el primer comisario! ¡Se ha montado de hacer unidos campos! ¡El segundo es fallido! ¡Pero todos los comunes tienen! ¡No te confíes! ¡En el plato de la valla se suele caer en la santa! ¡Vamos a la batidora! ¡Vamos a la batidora! ¡Es trabajo! ¡Ale, señoras y señores! ¡Mi dólar estira un poco los nervios! ¡Vaya manera fuerte! ¡Un dólar de las partidas! ¡Guanajuato que hizo! ¡La labor grande que le quitó un destructor! ¡Finetes! ¡Vamos a echarle todas las ganas! ¡Finetes! ¡Vamos a batirnos en duelo como el amigo dólar! ¡Dentro del ruedo, Guillermo Campo Jr. ¡Junior al centro del ruedo! ¡Es de Guanajuato! ¡Es el dólar! ¡Le gustó su monta! ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Al señor ganadero y a este valiente dólar! ¡Cómo viste la monta! ¡Impresionante y de parte de la empresa, señores! ¡Invitamos a los continentes que faltan a hacer la misma proeza que hizo el dólar de Guanajuato! ¡Apretarle duro a los toros y a darle espectáculo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.